Un avión de bandera vietnamita con nueve personas a bordo desapareció mientras volaba sobre el mar oriental de Vietnam. Había sido enviado para buscar a un piloto luego de que una aeronave de combate se estrelló durante un entrenamiento. Los trabajos de rescate se han complicado debido a los fuertes vientos y enormes olas.